Compartir este grato momento con la escuela de la Universidad de Madrid. Con esta escuela que hoy inauguramos, son desde el año 2003 a la fecha, ya 53 escuelas que construyó la Nación en Córdoba, en las cuales hay que sumarle 255 en la provincia, son total de 308 escuelas contribuidas durante el periodo de Madrid. A mí me parece importante que al inicio del ciclo del año 2010, en las que nos vamos a presentar este sonido de salud antes de la primera vez del grano, porque yo me convencio que el año 2010 que será la fecha de la fecha de la fecha de la fecha, y la fecha tiene que ser la fecha de la fecha de la fecha. Así que, como decía mi mensaje de 100, que no sólo tenemos que construir la fecha de la fecha, sino que también tenemos que construir la fecha. De la fecha de la fecha, cuando estamos en acuerdo con el intendente, donde la provincia va a poner recursos, y el intendente va a construir los ahorros, con mujeres de este año en menos 150 euros en diversos establecimientos del poder del COVID. Hay que también darle la chance de formarse a los más vulnerables, y para eso hemos decidido dar el deseo de un saludo vital por todos los acuerdos de la provincia, elevar a 200 el número de salas de empresarios para el grano del COVID, y de la provincia, de pronto por el día, vamos a apuntar la seguida pública de Córdoba en el año 2010, que es la computación al acceso a internet, porque en el siglo XXI se sirve el consejo, cuando progresan los pueblos que tienen acceso a internet, y que es normal que la computación internet en 20 o 30 años va a ser prácticamente inmediatamente. Nosotros tenemos muchas familias que responden, pero no pueden tener problemas de sus hijos, y en muchos lugares es menor que se vea el acceso internet, entonces, es lo cual la pone, que es la que guarda el frente, que es la que da la misma chance, que da la misma oportunidad, que es la que tiene que entregar con la inclusión en la comunidad social, en lugar donde nuestros niños, nuestros niños, tienen un cambio de capacidad de aprender con la educación, todo lo que haces es mejor por eso, es de que este año vamos a poner computadoras, con el acceso intermedio para la escuela, vengo desde aquí en la alcance, donde ya entregamos la primera, 19, son 21 en total, para la secundaria, y luego entraremos por la primaria, acá hay una alegría que se enviaron 8 computadoras, en el transporte de la educación, nosotros vamos a completar el número, para que también, la primaria de aquí, tenga todos los chicos, la posibilidad de aprender computación, y de tener el acceso a ellos. Lo que le acabo de mencionar, de un lado, o sea, el convenio, para hacer los nuevos años de ayuda, en la escuela computadora, le entregamos una ayuda, de 20,000 pesos, en el canal, para que complete la instalación, en el salón, en el salón, en el salón, en el salón, en el salón. Está trabajando, en el salón, 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 una vez que termine la rotonda, que son prioritarios, en el salón de la educación, va a adoptarse el número de la salud. Hablando del síndrome de los chicos, de la ciudad, ¿qué pasa con el tema del Paycor, que había mucha gente, que no había logrado cobrar, y que tenía deudas, de hacía nueve meses? Que cobran, cifras disparatas, en muchos lugares, los que le trabajan al Paycor. Entonces, las autoridades del Paycor, tienen que verificar, porque no puede ser que le cobraran, un kilo de carne, 19 pesos, o un kilo de pan, 15 pesos al Paycor. Por eso está verificando, el Paycor, cómo han facturado, para pagar esa deuda, y por otro lado, el Paycor va a establecer, en aquellos lugares, en los que no existe, la desatación del racionalismo, establecer precios técnicos. Y van a proveer, aquellos que manifiesten, su acuerdo, con esos precios, con esos precios consensuados, con las cámaras comerciales, con los supermercados, porque lo que no puede ser, es de que, se le cobre cualquier precio, al Paycor. Esto es lo que va a hacer el Paycor, en el curso del año, y es lo que nos va a permitir, esta acción del Paycor, no nos va a permitir, por un lado, de que a los chicos, este año, para beneficiar el Paycor, le demos 100 pesos a sus padres, para que el compre, guardapobos, zapatillas, y nos va a permitir también, de que, más adelante, en mi intención, poder comprar otro par de zapatillas, por eso, que tengan, no un par de zapatillas al año, porque los chicos no venden, las usan y muchas, sino que puedan, al menos, tener los par de zapatos. Por eso, era necesario, ordenar el palco, evitar, levantar los precios, para pagarlos justos, a los proveedores, y poder darle a los chicos. El desayuno reforzado, por otro lado, y por otro lado, darle, más útiles, o más robo. ¿En la región, hay fecha de inauguración, de la rotonda, la Cispa Santa Rosa? Me parece, que falta muy poco, yo no tengo la fecha exacta, pero me decían, que falta muy poco, así que, yo espero que, podamos inaugurarla, dentro de poco tiempo. ¿La rotonda de bicicleta? Déjame, 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 viene la, la, de bicicleta, y de final, que tenemos, de acuerdo al tráfico, y de acuerdo a la seguridad. Vamos a hacer este año. ¿Se puede hacer algo, la pregunta del balance, por la iluminación? Le dije al intendente, le preparen, parece que, ya que está el rotón del balance, si lo iluminamos, le vamos a dar mucha más. ¿Cómo haces relación con la nación? Yo siempre, pretendo mantener con la nación, la misma relación, que mantengo con todos los intendentes, siendo el nacimiento de la nación. Creo que el intendente, de Villa General de Grano, es el presidente de los políticos de la pandemia. Me voy a decir, también el mensaje, que, la provincia está dispuesta, a poner recursos, si la municipalidad, y el pueblo de Villa General de Grano, deciden adquirir, o expropiar el predio, la fiesta de la cerveza, que es una fiesta, que es un orgullo, ya, de todos los cordobeses. Y eso, lo hacemos, sin mirar, de que el intendente pueda tener, un signo político, este tema, este tema, que yo tengo, con todos los intendentes, es la que pretendo, que, tenga la nación, más allá, de diferentes, opiniones políticas, de una relación institucional, madura, correcta, y autonómica. y, con respecto a la provincia, que, la siguiente, con respecto a los votos, ¿cómo es? Yo le he dicho, en la provincia, de los haités, es injurio, de que, si se utilizan las reservas, para pagar deudas, solo se paga en deudas, de la nación, porque las reservas, son de todos los argentinos, por lo tanto, tienen también que utilizarse, para pagar deudas, de las provincias, porque, si las reservas, son de todos los argentinos, y, también, se tiene que pagar, de la provincia, que, un planteo, lo vamos haciendo, desde ese tiempo, y, que lo he retirado, ahora, en el torneo.